¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos información de casas que se pueden vender con financiamiento bancario, ubicaciones en zona este y también en zona norte de Cochón. Veamos. Muy próxima a la avenida Circunvalación y avenida Melchor Pérez. Cuenta con dos suites, con balcón, jacuzzi, ropero empotrado y tina. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario y mesón, living comedor, garaje techado para dos vehículos, tres jardines, barriero con mesón de mármol. Además, departamento auxiliar con dormitorio y dependencias. Detalles de puertas, ventanas y pisos son de madera mara. La venta incluye refrigerador, cocina y microondas. El precio, 295 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, en excelente estado, de tres plantas. A tan solo dos cuadras, al norte del mercado, 10 de febrero, casa 9 en venta. Entre sus ambientes cuenta con dos master suites, con balcón, jacuzzi y vestidor. Dos suites, con balcón y roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, despensa, comedor de diario, isla de granito y mesón, living comedor con piso de porcelanato, garaje para tres vehículos, dos patios, terraza, jardín. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 230 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, a estrenar, de tres plantas, sobre 330 metros cuadrados de terreno. En zona se mapa, a dos cuadras de la circunvalación. Entre sus ambientes cuenta con dos suites, con balcón, tina y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Escritorio, cocina con comedor de diario, mesón y cajonería alta y baja, living comedor, dos baños compartidos, garaje para tres vehículos, parrillero, jardín alrededor de la casa. Dependencias de servicio, documentos al día. Cuenta con detalles, en pintura y molduras. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 230 mil dólares. Ofertable. Más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, a estrenar, de dos plantas, en vía pagador, próxima a la casa, una cancha polifuncional y transporte público. Entre sus ambientes cuenta con seis dormitorios, cocina con mesón y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, garaje para tres vehículos. Con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Se acepta financiamiento bancario para vivienda social. El precio, 92 mil dólares. Es oferta a precio de propietario. De Mave Bienes Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. Con gusto lo atenderemos. Oferta de casa en venta, sobre 250 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, ubicada a una cuadra al este de la avenida Los Ángeles. Con documentos al día, en linda zona estratégica, cerca de mercado, colegios y avenida principal. Entre sus ambientes cuenta con una suite, cuatro dormitorios, cocina con cajonería baja, mesón y despensa, living comedor, tres baños compartidos, garaje amplio para cuatro vehículos, jardín, patio, tienda hacia la calle. El precio es ofertable, 127 mil dólares. Es oferta de Mave Bienes Raíces. A precio de propietario, se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social. Para más información, comuníquese con nosotros. En este instante nos ubicamos en Colcapirua para presentarle los últimos 10 lotes en venta. Propuesta de Progar, el grupo consultor que tiene la urbanización ecológica San Humberto II en Colcapirua. Tan solo, atención, 15 minutos del centro de la ciudad de Luchoamba. Son los últimos 10 lotes. Compra su lote, construya su casa propia. Excelentes precios, muy buena ubicación. Progar le propone esto. Urbanización ecológica San Humberto II. Le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta. En zona exclusiva, a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba, en Colcapirua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda. En una urbanización con calles revestidas con pavis. Red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia. Cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques infantiles. Las superficies de los lotes, desde 270 a 360 metros cuadrados. El precio, 120 dólares por metro cuadrado. Con financiamiento bancario. La reserva de los lotes, con 2 mil dólares. La venta de los terrenos es directa, sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del grupo consultor ProHogar. Forjando tu hogar. Si desea conocer la urbanización San Humberto II, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colcapirua. Mayor información, comuníquese con nosotros. Aproveche, tenemos los últimos terrenos a la venta. En la urbanización ecológica San Humberto II. Esta vez, estas ofertas van para usted, que es una persona bastante exigente para comprar un departamento. Son departamentos con superficies extensas. Las ubicaciones, déjenme decirles, son a centro, zona oeste y zona este. Si usted tiene un departamento en anticrédico, a la venta o en alquiler, en alguna parte del departamento de Cochabamba, llámenos al 466-466-4. Comparta su oferta con miles de personas por televisión y por internet. Hay muchas personas que nos siguen en Facebook. Muchas personas que van conociendo ofertas de este tipo, con sus contactos, con sus teléfonos de contacto en pantalla, por supuesto. También tenemos a muchas personas que visitan nuestra página en internet. Y por supuesto, en este instante, como todos los días, miles nos siguen por Uru, Potosí y Cochabamba a través de este espacio televisivo. Tenemos información de primera mano y por supuesto, información vigente. Son ofertas de muebles ubicados en la yacta. Departamentos en venta. Oferta de departamento nuevo en venta. En muy buen estado. Completamente amoblado. Los muebles del departamento son a medida. Con 153 metros cuadrados de superficie. Próximo a la plazuela de Cala Cala. Departamento estilo minimalista con acabado de lujo. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con jacuzzi y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina con extractor de grasas. Comedor de diario, alacena, cajonería alta y baja y mesón. Living comedor. Baño compartido con mueble empotrado y mesón de granito. Garaje. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable es 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta a estrenar. Con 158 metros cuadrados de superficie. Sobre la avenida Melchor Pérez de Holguín. En el edificio Brisas del Norte. El departamento cuenta con muebles empotrados en dormitorios. Cocina y baños. Entre sus ambientes, tres suites. Con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón, living comedor, garaje con baulera. Áreas comunes como sauna, gimnasio, barrillero y salón de reuniones. Cerca comercios, parques y canchas deportivas. El precio es ofertable. 122 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de Pay House en venta. Con 260 metros cuadrados de superficie. En zona del castillo. En condominio Santa María. Cuenta con una suite con balcón, vestidor y jacuzzi. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas. Comedor de diario. Despensa y mesón. Living comedor. Garaje techado para dos vehículos. Terraza. Áreas comunes como salón de reuniones. Piscina, barrillero. Áreas deportivas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 170 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Primer bloque de vendidos. Si hablamos sobre la efectividad de esta propuesta que tenemos para usted. Nos referimos a aquellos inmuebles que ya se han vendido. Y por cierto, son muchos. Son muchos los dueños y propietarios de inmuebles que ya se han beneficiado de esta propuesta por televisión y por internet. Hemos difundido, promocionado su información de forma atractiva con sus teléfonos de contacto en pantalla. Y ellos mismos han logrado vender sus inmuebles. Usted haga lo mismo. Llámenos durante la semana al 464-664-Vendidos. Oferta de departamento en venta en excelente estado. Con 186 metros cuadrados de superficie. En zona norte, Cala Cala. Con hermosa vista panorámica. Oferta de departamento en excelente estado. Con 106 metros cuadrados de superficie. Cerca al ISE Norte de la avenida Melchor Pérez Luis. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba. A cuadra y media de la avenida Chaparí. Tenemos ofertas nuevas. Cada día van ingresando ofertas nuevas a Mave, revisar inmuebles. También la suya puede ser una oferta nueva. Llámenos al 464-664. En este instante nos ubicamos en zona sur. Y mediaciones de avenida Suecia, una casa en venta. En breve instante la va a conocer. También la puede revisar las veces que quiera en www.mave.com.bo. Y luego otra oferta también que se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social en zona norte. Zona sur y zona norte. Dos casas en venta en Mave, revisar inmuebles. Oferta de casa en venta en buen estado. De tres plantas. En inmediaciones de la avenida Suecia. Dos cuadras hacia el sur. La casa cuenta con tres dormitorios. Cocina con cajonería baja. Y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Estar familiar. Terraza. Patio. Además, cuatro tiendas. Dos de ellas hacia la calle. Esta casa cuenta con seis dormitorios medias aguas y baño compartido para alquiler. Con vista panorámica a la ciudad. Cerca hospitales, colegios, mercados, entidades financieras y cajeros automáticos. A cinco minutos del mercado San Antonio. El precio, 114 mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 502 metros cuadrados de superficie. En planta baja. Próxima al templo de Guadalupe. Cuenta con tres dormitorios. Escritorio. Cocina con cajonería baja. Y mesón. Living comedor. Baño compartido. Garaje amplio para cinco vehículos. Jardín con árboles frutales alrededor de la casa. A 20 metros de la avenida Sumagnyusta. Con documentos al día. El precio es ofertable. 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Cambiamos completamente de ubicación. De zona norte hasta Tiquipaya. Son dos casas en venta. Con contacto directo con sus propietarios. También están incluidas en www.mave.com.o. Síganos en Facebook. Va a conocer este tipo de información. De forma diaria. Las ofertas que constantemente van ingresando día a día. www.facebook.com.arra-mave-inmuebles. Esa es nuestra página en Facebook. No olvide darle me gusta a nuestra página. Para estar constantemente muy bien informado. Sobre las ofertas nuevas. Que cada día van ingresando a este espacio. Especializado en compartir inmuebles. En oferta en Cochabamba. Con contacto directo con sus propietarios. Dos casas en venta. Tiquipaya. Veamos. Oferta de casa en venta. A extrañar. De tres plantas. En urbanización ecológica. En Tiquipaya. Documentos al día. La entrega es inmediata. Entre sus ambientes. Cuenta con. Una master suite con balcón. Tina y vestidor. Una suite con balcón. Y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón. Y comedor de diario. Living comedor con chimenea. Dos baños compartidos. Con mueble empotrado. Y mesón de granito. Garaje para tres vehículos. Dos patios. Dos jardines. Parrillero con mesón. El precio. Es ofertable. De 165 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información. Comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 500 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En Tikipaya. A una cuadra de la avenida Reducto. Con hermosos jardines. Entre sus ambientes cuenta con. Dos suites con balcón. Ropero empotrado. Ropero empotrado y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con comedor de diario. Mesón y cajonería alta y baja. Estar familiar. Living comedor. Bar con mueble empotrado. Parrillero techado con horno de barro. Y mesón. Garaje para cuatro vehículos. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio. Doscientos quince mil dólares. Ofertable. Para más información. Comuníquese con el propietario. Plus Steel le propone construir con productos para el sistema de construcción en seco de excelente calidad. Cuentan con certificaciones internacionales y certificación en Norca. Plus Steel tiene esta propuesta para usted. Productos de elaboración propia con garantía desde la materia prima. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco de fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, cielo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Que tal si vamos cambiando un poquito de ubicación. Tenemos esta vez información en zona oeste, son casas en venta. Más adelante tenemos información en zona oeste, también en equipa. Ya tenemos lotes, casas, departamentos. No se despeguen, no se despeguen de nuestra sintonía porque Mave revisa de inmuebles, pues usted va a estar muy bien informado si lo que requiere es conocer ofertas de inmuebles ubicados en Cochabamba y con contacto directo con sus propietarios. ¿Qué tal si nos vamos a ubicar en zona oeste para presentarles algunas casas en venta que las puede conocer mucho más a detalle, incluso la ubicación precisa de cada oferta en un mapa de Cochabamba en www.mave.com.org. Oferta de casa en venta en condominio Santa Rosa 2, a la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Capitán Víctor Ustaris, en inmediaciones de la UPB. La casa cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrado, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón y extractor de grasas, living comedor, estar familiar. La entrega de esta casa incluye cortinas y lámparas en todos los ambientes, con amplias áreas verdes y seguridad las 24 horas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 123 mil dólares. Para más información, tome contacto con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar, en planta baja, sobre 380 metros cuadrados de terreno, en inmediaciones de la avenida Melchor Pérez y Simón López. En zona residencial, frente a parque de niños, cuenta con una master suite con tina y ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, cocina con comedor de diario, mesón y cajonería alta y baja, living comedor con chimenea ornamental, cuatro baños compartidos, garaje para tres vehículos, terraza, jardín amplio con bonito decorado, además de tienda amplia hacia la calle. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 218 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, sobre la avenida Tadeo Aenque, esquina Juan Claure, en condominio Terranoa. Cuenta con suite con hidromasaje y ropero empotrado. El mesón del baño es de mármol. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con piso de porcelanato. Cajonería alta y baja y despensa. Dos baños compartidos. Comisones de mármol. Jardín. Patio. Garaje para dos vehículos. El ingreso es independiente. Casa próxima, colegios y parques. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 139 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Están dentro de condominios. Son dos ofertas muy buenas. Son casas en venta en Tiquipaya. Si usted tiene una casa en Tliacol, en zona centro, en zona sur, quizás en Vinto, no importa en qué parte de Cuchoanda, llámenos al 4664-664. Si lo que usted desea es vender su mueble, la suerte crítico, su alquiler, sin ningún tipo de intermediación, comuníquese con nosotros al 4664-664. Casas dentro de condominios en Tiquipaya. Oferta de casa en venta a estrenar en Tiquipaya, en urbanización cerrada Los Seibos. Sobró un terreno de 780 metros cuadrados, de dos plantas. Cuenta entre sus ambientes con una master suite con jacuzzi y vestidor. Tres suites. Escritorio. Cocina con cajonería alta y baja. Despensa y comedor de diario. Ambiente de estar familiar. Living comedor con chimenea. Seis baños en total. Patio, jardín, terraza, garaje para dos vehículos, cocineta. El precio, 295 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario y permuta. Para más información, tome contacto con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar en Condominio La Serena, detrás del Colegio Tiquipaya. Con terreno de 465 metros cuadrados. Entre sus ambientes, una suite con jacuzzi y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón de granito. Comedor de diario y extractor de grasas. Living comedor. Parrillero techado. Amplio jardín. Garaje para tres vehículos. Áreas comunes como piscina con hidromasajes. Sauna. Laguna con botes. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 219 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. La propuesta que siempre la hago conocer día a día en este espacio televisivo es que usted también se beneficie de esta propuesta que tenemos solamente para propietarios y dueñas de inmuebles de oferta en Cochón. ¿A qué nos referimos con inmuebles? A casas, lotes, departamentos, edificios, oficinas, propiedades comerciales, locales, comerciales. ¿Tiene usted algún tipo de inmueble que desea vender, dar el anticrédico o alquiler? Llámenos si es el propietario o la propietaria. Este programa está orientado exclusivamente a ese tipo de personas como usted que quiere realizar la transacción de su inmueble sin ningún tipo de intermediación. A partir de medios realmente efectivos, televisión e internet manejados de forma estratégica, difundiremos su información diariamente de forma masiva. Además, vamos a presentar su oferta de forma atractiva y efectiva por estos dos medios para que usted venda su inmueble inclusive, inclusive en tiempo récord. Seguimos con ofertas. Esta vez nos vamos a dedicar en zona oeste de Cochón, que son casas en venta. Oferta de casas en venta en excelente estado. Sobre 317 metros cuadrados de terreno. A la altura del kilómetro 6 de la avenida Blanco Galindo. Casa con 16 ambientes para alquilar y una tienda hacia la calle, con documentos al día. Cerca, colegio, hospital, parques y cancha polifuncional. Con agua a las 24 horas del día. Entre sus ambientes cuenta con 16 dormitorios. Cocina con cajonería baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor. Garaje para dos vehículos. Dos jardines. Patio. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 154 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casas en venta a estrenar. De cuatro plantas, sobre 305 metros cuadrados de terreno. Cuenta con tres departamentos independientes. A la altura del kilómetro 8 y medio de la Capitán Víctor Usaris. Cada departamento cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Garaje para tres vehículos. Altillo. Patio. Jardín. Jardín. Parrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 220 mil dólares. Ofertable. Como parte de pago, se acepta departamento. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casas en venta en excelente estado. De dos plantas, sobre 960 metros cuadrados de terreno. En zona Villa Galindo, a solo 30 metros del Parque Virrey Toledo. La casa cuenta con tres departamentos independientes. Uno de ellos con cinco dormitorios. Y el segundo departamento con tres dormitorios. El tercer departamento cuenta con un dormitorio. Cada uno de ellos con dependencias completas. La casa cuenta con garaje amplio para cuatro vehículos. Patio ideal para salón de eventos infantiles. El precio es negociable. 750 dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Tenemos dos ofertas que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. La característica en común de estas dos ofertas de casas en venta es que sus precios lo permiten así. Permiten que se puedan vender con financiamiento bancario para vivienda social. Aprovecha las condiciones del mercado inmobiliario que son muy favorables para poder adquirir su propia casa, su casa propia. Tenemos información en zona este y en zona oeste de Cochamba. No olvide comunicarse con nosotros para más información, realizar de repente algunas preguntas, algunas consultas sobre esta propuesta que tenemos también para usted, que es la dueña, que es el propietario de algún inmueble ubicado en la yacta, como por ejemplo un edificio, una casa, un local comercial, un departamento. Si usted desea vender su inmueble, llámenos al 464-664, la venta usted mismo la va a realizar. Revisamos Casas en Meta. Oferta de casa en venta de dos plantas sobre 358 metros cuadrados de terreno. En zona Quintanilla, sobre la avenida Maximiliano Colve. Cuenta con tinglado de 100 metros cuadrados, con excelente acceso a transporte público, cerca iglesia, colegios y mercado de la zona. Cuenta con tres dormitorios, cocina, dos baños compartidos, garaje para cuatro vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Nos ubicamos en Tiquipaya, en la ciudad de las flores, para presentarle el mejor lugar para vivir con su familia. El lugar perfecto, ideal para vivir. Hablamos del condominio Cerrado San Humberto 3, que está ubicado a tan solo 20 minutos de la ciudad de Cochabamba. Cuenta con las últimas casas en preventa a 140 mil dólares. Los lotes de menta se acabaron, se agotaron todos, éxito total. Quedan pocas casas en preventa. Queda su casa en preventa a 140 mil dólares. Vive en el mejor lugar de Cochabamba. Usted puede visitar el condominio porque Proberto lleva todos los sábados. Los esperan a usted y a su familia todos los sábados a las 10 en punto de la mañana en la plaza principal de Tiquipaya. Veamos la propuesta de Proberto. No es fácil encontrar el lugar perfecto donde vivir, pero en Tiquipaya, ciudad de las flores, muchas personas lo han encontrado. El privilegio de vivir en condominio Cerrado a 20 minutos de la ciudad de Cochabamba, con todos los beneficios, como proximidad de farmacias, universidad, colegios y mercados, cerca de la naturaleza. El condominio cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, chita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad, las 24 horas, gimnasio ecológico, vías internas con PAMIC, servicios básicos. Éxito total. Los lotes en venta ya se agotaron. Adquiera ya su casa en preventa a tan solo 140 mil dólares. Con financiamiento bancario, con entidad financiera. Viva lo mejor de su vida con su familia, en un solo lugar. Condominio Cerrado San Humberto 3. Tenemos información de lotes. Lotes en venta, atención, en Viloma Grande, oferta recién ingresada a Mave, revisada inmuebles y luego en el paso en los ranchos. Lotes ideal para su proyecto. Lotes con contacto directo con su propietario. Oferta de lote en venta en Viloma Grande. Bonito terreno con superficie de 342 metros cuadrados. Con frente de 15.31 metros. Por la zona existen los servicios de agua potable y luz eléctrica. Los documentos están al día. Por la zona existen colegios. Además de constante transporte público. En inmediaciones del Politécnico Topater. Cuenta con acceso para ingresar material de construcción. La venta de este lote se realizará la primera oferta razonable. El precio, 7.800 dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote en venta en El Paso, Mozo Rancho. Con 3.463 metros cuadrados de superficie. Frente de 60 metros. Los servicios de agua y luz eléctrica pasan por la puerta. Con documentos al día. A tan solo dos cuadras de colegio. Amplio terreno, ideal para siembra o todo tipo de cultivo. Esta oferta está a precio de 30 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese de forma directa. Y cambiamos de tipo de inmuebles. Son propiedades comerciales en venta. Si usted está buscando comprar una propiedad comercial para poder invertir su capital, atención, tengo dos mil buenas ofertas. Zona Oeste y Tiquipaya son ofertas con contacto directo con sus propietarios. Por cierto, puede tomar contacto con ellos para negociar el precio, conocer algunos pormenores, visitar los inmuebles. La ubicación precisa de esas ofertas están también ingresadas o publicadas en www.mave.com.ar. Veamos propiedades comerciales en venta. Oferta de propiedad comercial en zona Oeste. Próxima a la avenida Reducto. A 400 metros de cuatro esquinas. Con superficie de terreno de 1,288 metros cuadrados. Con 18.4 metros de frente. Cuenta con dos galpones. El primero con oficina principal. Una oficina auxiliar. Ambientes de almacén. Dependencias de seguridad. Patio con 450 metros cuadrados. El segundo galpón con tres ambientes. Medias aguas. Construcción edificada cumpliendo con exigencias del CENESA. Se acepta financiamiento bancario. El precio es negociable. 328 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de propiedad comercial en venta. Sobre 1,008 metros cuadrados de superficie. En Tiquipaya. Próxima a la Universidad Univalle. En zona altamente comercial. Entre sus ambientes cuenta con cuatro suites. Y dos departamentos con dos dormitorios cada uno de ellos. Jardín amplio de 300 metros cuadrados. Con salida a la calle trasera de la casa. Dependencias de servicio. Tres tiendas almacenes en funcionamiento. Con proyecto para construir cuatro niveles. Ideal para alquilar a estudiantes. El precio, 285 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Bloque de vendidos de Mave Bienas Raíces. También incluimos algunas ofertas de Mave Bienas Raíces a precio de propietario. Nuestro espacio especializado en compartir ofertas de inmuebles ubicados en Cochabamba. Y también déjeme decirle que esas ofertas se venden. Y se venden muy rápido porque están a precio de propietario. La experiencia de Mave Bienas Raíces garantiza su beneficio. Revisamos el bloque de vendidos de Mave Bienas Raíces. Si usted también quiere trabajar con Mave Bienas Raíces en oferta y venta de su inmueble a precio de propietario, comuníquese con nosotros. Oferta de propiedad comercial a la venta sobre la avenida Blanco Galindo. A la altura de kilómetro 7 y medio. Oferta de casa en venta en muy buen estado. Muy próxima a la avenida Blanco Galindo. En la urbanización Cuchere. Oferta de lote en venta. A la altura del kilómetro 7 de la avenida Circunvalación Este. A metros de avenida principal. Oferta de lote urbano en venta en Tiquipaya. En inmediaciones de Ciudad del Niño. En excelente ubicación para vivienda. Tenemos una oferta de alquiler comercial en zona centro. Sí, atención, es un alquiler comercial. Atención por ubicación. Está sobre la avenida Blanco Galindo. Esta oferta viene con contacto directo con su propietario. Y luego, en segundo lugar, tenemos una casa en venta en zona oeste. Son ofertas también publicadas en nuestra página en Facebook. Y en nuestra página www.mave.com. Realizamos información importante. Local comercial en alquiler. Con transferencia de negocio de lavandería industrial. Sobre la avenida Oquendo. Una cuadra al sur de la Universidad Mayor de San Simón. Con 300 metros cuadrados de superficie. Cuenta con cuatro ambientes amplios. Patio y baño independiente. En zona altamente comercial. Cuenta con maquinaria como dos lavadoras. Tres secadoras, dos centrifugadoras, dos planchas a vapor, una desmanchadora. Además, incluye muebles y mostradores. Con altos ingresos mensuales. Negocio con sucursal en la calle Tarija, Casi América. El precio, 40 mil dólares. Completamente ofertable. Para más información, tome contacto con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. Sobre 361 metros cuadrados de terreno. De tres plantas. Sobre la avenida Capitán Víctor Ustaris. A la altura del kilómetro tres y medio. Cuenta con una suite con tine y ropero empotrado. Cuatro dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Living comedor. Amplio garaje para cinco vehículos. Terraza. Patio. Jardín. Departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias. Con documentos al día. La entrega es inmediata. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 218 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. No solamente la idea es llegar de forma masiva y diaria con ese tipo de información. También es presentarla de forma efectiva, de forma atractiva. Resaltando, destacando aquellos aspectos características de su inmueble que hacen que su oferta realmente sea vendible. Y como siempre les repito, inclusive en tiempo récord. Muchos propietarios ya han constatado la efectividad de esta propuesta que tenemos para los dueños y propietarias de ofertas de inmuebles ubicados en Cochoamba. En este instante revisamos edificios en venta. Más adelante tenemos también casas en distintas zonas de Cochoamba. Acompáñenos. Oferta de edificio en venta sobre la avenida Dorbigny, en urbanización Andrés Cucheri. Cuenta con cuatro departamentos independientes. Tres de los mismos, con dos dormitorios y dependencias completas. El cuarto departamento cuenta con una suite con tina y ropero empodrado, además de tres dormitorios y dependencias. El edificio cuenta con tienda comercial, con trastienda y baño privado, jardín, garaje para cinco vehículos, con documentos al día, cerca a universidad y colegios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de edificio en venta. En inmediaciones del puente Kilman, sobre la avenida Rafael Pavón, casi esquina Teniente Rossetti, a una cuadra de la avenida Ingabi, con 471 metros cuadrados de terreno. Cuenta con cuatro departamentos independientes. Tres de los mismos cuentan con suite con hidrovasajes y ropero empodrado, dos dormitorios y dependencias completas. Y el cuarto departamento cuenta con dos dormitorios con roperos empodrados y dependencias. Además, el edificio cuenta con departamento auxiliar con dos dormitorios. Cuenta con local comercial amplio, con 195 metros cuadrados. El precio, 620 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. La urbanización ecológica San Humberto II se ubica en Colcapirua. Tan solo 15 minutos de la ciudad de Cochohama. Tiene pocos lotes en venta. Los últimos 10 lotes. Aproveche, adquiera su terreno, construya su casa propia en la urbanización ecológica. San Humberto II, ubicada en Colcapirua. Muy cerca, 15 minutos, le decía, de la ciudad de Cochohama. Lotes que se pueden vender también con financiamiento en cari. Propuesta de promover. Urbanización ecológica San Humberto II le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta en zona exclusiva a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochohama, en Colcapirua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda en una urbanización con calles revestidas con pavis, red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques infantiles. Las superficies de los lotes, desde 270 a 360 metros cuadrados. El precio, 120 dólares por metro cuadrado. Con financiamiento bancario. La reserva de los lotes, con 2.000 dólares. La venta de los terrenos es directa, sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del grupo consultor ProHogar, forjando tu hogar. Si desea conocer la urbanización San Humberto II, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colcapirua. Mayor información, comuníquese con nosotros. Aproveche, tenemos los últimos terrenos a la venta en la urbanización ecológica San Humberto II. Seguimos con información. Esta vez son lotes en venta. Atención, la primera oferta recién ingresada a Mavirre Vista de Inmuebles. Esta oferta está en el Complejo Carcaje. Es una oferta ideal para construir algún proyecto grande de construcción, porque su superficie es extensa. Y luego tenemos lotes en zona este y en Tiquipaya, también con superficies bastante extensas. Revisamos ofertas que también están incluidas o forman parte de www.mavirre.com. Veamos información de primera mano. Lote urbano en venta en el Complejo Carcaje. Próximo al Colegio Naval, con 4.000 metros cuadrados de superficie. Con dos frentes, uno hacia el norte y otro hacia el sur de 40 metros. Completamente amurallado. Con dos salidas, hacia calle y hacia la angostura. Ideal para viviendas o complejo turístico. Con hermosa vista hacia la laguna. Cuenta con construcción de 200 metros cuadrados en obra gruesa. Con luz instalada y medidor propio. Cuenta con agua de cooperativa en la zona. A tan solo tres cuadras de la carretera antigua hacia Santa Cruz. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 210.000 dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Oferta de lote urbano en venta. A la altura del kilómetro 7 de la avenida Bellazón. 30 metros al sur de esta avenida principal. Con superficie de 2.500 metros cuadrados. Completamente amurallado. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del lote. Terreno amplio, ideal para todo tipo de negocio o construcción. Detrás de surtidor. Ubicado al lado del ingreso de Esmeralda Sud. El precio es completamente negociable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote urbano en Tequipaya, en Trojes. Cerca a la calle Caracol. En excelente ubicación residencial. En bonito vecindario. Con 1.453.64 metros cuadrados de superficie. Con frente de 23 metros. Y fondo de 69 metros. Cuenta con papeles al día. Por la zona existen los servicios básicos. De agua, luz eléctrica y gas domiciliario. Lote amurallado. El precio es ofertable. 203 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias Potosí, Cochabamba y Oruro. En este instante nos toca revisar el bloque de vendidos. Porque queremos recordarle que esta propuesta tiene resultados comprobados. Sí, y si hablamos de resultados comprobados, nos tenemos que referir a aquellos inmuebles que ya se han vendido. Y por supuesto son muchísimos. Y solamente por cuestión de tiempo en televisión podemos incluir algunos de los muchos inmuebles que ya se han vendido de forma directa con sus propietarios. En estos pequeños segmentos de vendidos que incluimos en Mave, revista de inmuebles todos los días. Revisamos este bloque y no olvide usted también comunicarse con nosotros para también vender su inmueble y dar su anticrítico, su alquiler, sin ningún tipo de intervención. A partir de la propuesta que tenemos en Mave, revista de inmuebles. Oferta de lote en venta sobre la avenida Centenario, frente a la urbanización del Bosque 1. Oferta de lote en venta en Tequipaya, a una cuadra hacia el norte de la calle Caracol. Oferta de lote en venta en Inmediaciones del Bosque 2, en Urbanización AIG, en Esquina. Siga con nosotros porque tenemos más información adelante en los próximos minutos. En este instante revisamos lotes en venta. La primera oferta en Tequipaya y luego tenemos un lote en venta en zona Oeste de Cochoa. Mase, si usted desea revisar más información sobre, por ejemplo, la ubicación precisa de cada oferta, la ubicación exacta de cada oferta, puede ingresar a www.mave.com.bo. También síganos en Facebook, www.facebook.com.bo, barra diagonal Mave Inmuebles, denle me gusta a nuestra página en Facebook. Ya está constantemente muy bien informado sobre las ofertas que van ingresando día a día a este espacio especializado en promocionar ofertas con contacto directo con sus propietarios. Estamos innovando, rompiendo esquemas, presentando las información de esta manera completa y detallada. Oferta de lote urbano en venta en Tequipaya, a tan solo 500 metros de la avenida Ecológica. En zona residencial, lote próximo a la avenida Chilimarca y avenida Caracol, con superficie de 308 metros cuadrados, con dos frentes en esquina. Uno de ellos con 20.4 metros y el otro frente con 12.51 metros, con vista panorámica. Por la puerta del lote pasan tres líneas de transporte público, cerca colegios, condominios y posta médica, con documentos al día. El precio, 61 mil dólares. Más información comuníquese con la propietaria. Lote en venta próximo a la avenida Segunda, a pasos de la final América Oeste, en esquina, con 925 metros cuadrados de superficie. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno, sobre la prolongación de la avenida Centenario. Amplio lote ideal para todo tipo de edificación, con la opción de construirse un edificio de 8 pisos, sobre avenida de 20 metros de ancho. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 185 dólares por metro cuadrado, ofertable. Para más información comuníquese con la propietaria. Plus Astil le propone construir con productos para el sistema de construcción de seco con garantía. Con certificaciones internacionales y certificación inúrga. Productos de elaboración propia que cuentan en el sistema con garantía desde la materia prima. Paso de elaboración propia de Plus Astil. Revisamos las propuestas que tiene para usted a la hora de construir. Plus Astil. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Astil. Le ofrece abrasivos. Aislantes térmicos. Sechas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Stil frame. Fabique divisorio. Viga vista. Plus Astil. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Astil. Visítenos. La ubicación es zona sur y son dos casas en venta que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. Si usted tiene una oferta de casa, departamento, lote, edificio o algún otro tipo de inmueble en alquiler anticrático a la venta, tome contacto con nosotros. No olvide que la idea es que usted como dueño propietario pueda realizar la transacción de su oferta sin ningún tipo de intermediación. Revisamos casas en venta en zona sur de la yacta. Oferta de casa en venta en zona sur sobre 350 metros cuadrados de terreno en planta baja en la urbanización Cobol a dos cuadras de la parada del micro Y. Entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor, baño compartido, garaje para dos vehículos. El ingreso a la casa está asfaltado. Cuenta con tanque de agua con capacidad de 10 mil litros, bomba automática y cámara séptica. A muy buen precio, 58 mil dólares. Para más información, tome contacto con la propietaria. Oferta de casa en venta en obra gruesa. De tres plantas. Próxima a la urbanización Los Sauces y Acopelme. Con dos departamentos independientes. Uno de ellos cuenta con una suite, tres dormitorios y dependencias. El segundo departamento cuenta con dos dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con garaje para dos vehículos. Y jardín a tan solo tres cuadras de la avenida Chapari. Construcción minimalista con estructura antisísmica. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 75 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Muchos nos sintonizan, muchas personas nos sintonizan diariamente en Potosí, Cochabamba y Oruro. En Mave, revista de inmuebles por televisión. Compartimos este tipo de información. Y la puede encontrar mucho más en detalle y completa en www.mave.com. Y estar constantemente bien informado todos los días, siguiéndonos en Facebook, www.facebook.com. Dele me gusta a nuestra página en Facebook. En este instante, revisamos un bloque más, el último bloque de vendidos, para darle una pequeña idea de cuán efectiva es esta propuesta con resultados. Comuníquese con nosotros. Oferta de lote en venta en la final Avenida Chilimarca, muy próximo a esta avenida. Oferta de casa en venta en excelente estado, en planta baja, sobre terreno de 342 metros cuadrados, dos cuadras al norte de la Avenida Circunvalación y Melchor Pérez. Oferta de casa en venta en zona centro, sobre 350 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, detrás de la Universidad Mayor de San Simón. Frente al parque universitario, una casa en venta en zona centro de Cochabamba, con contacto directo con su propietario. Revisamos esta oferta para usted. Oferta de casa en venta, de dos plantas, sobre 380 metros cuadrados de superficie, con tres departamentos independientes, uno por nivel. Frente al parque universitario, a una cuadra de la Universidad Mayor de San Simón, en muy buena ubicación. Dos departamentos cuentan con tres dormitorios con dependencias completas, y el tercer departamento con dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje para dos vehículos, patio trasero, jardín, dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 360 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. El lugar ideal para vivir con su familia se encuentra Tiquipaya. En el condominio cerrado San Humberto III, hablamos de las últimas casas en preventa a 140 mil dólares. Los lotes se vendieron todos, éxito total. Muy buena ubicación, excelentes precios. Además, si usted quiere visitar estas casas en preventa, el condominio en realidad, el condominio cerrado San Humberto III, proveerlo a esperar todos los sábados a las 10 en punto de la mañana en la plaza principal de Tiquipaya para llevarlos a conocer el mejor lugar para vivir con su familia. No es fácil encontrar el lugar perfecto donde vivir, pero en Tiquipaya, ciudad de las flores, muchas personas lo han encontrado. El privilegio de vivir en condominio cerrado a 20 minutos de la ciudad de Cochohanda, con todos los beneficios, como proximidad de farmacias, universidad, colegios y mercados. Cerca de la naturaleza, el condominio cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, chita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad, las 24 horas, gimnasio ecológico, vías internas con PAPIC, servicios básicos, éxito total. Los lotes en venta ya se agotaron. Adquiera ya su casa en preventa a tan solo 140 mil dólares. Con financiamiento bancario, con entidad financiera. Viva lo mejor de su vida con su familia, en un solo lugar. Condominio Cerrado San Humberto 3. Segundo y último bloque de ofertas de más bebidas. Las raíces son ofertas que se pueden vender con financiamiento bancario para vivir en la social. Son casas en venta. Aproveche, la primera casa que va a conocer está a un precio de regalo, 69 mil dólares. Casa en planta baja a estrenar, ideal para usted dentro de su presupuesto. Y si usted no cuenta con el capital íntegro, se puede vender con financiamiento bancario para vivir en la social. Y luego tenemos otra casa en venta, está también en Zoneste, a precio de 96 mil dólares. También oferta de más bebidas raíces, ambas a precio de propietario. Oferta de casa en venta por motivo de urgencia. No pierda esta única oportunidad. Oportunidad a estrenar. Próxima a la avenida Circunvalación, a la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Villazón. En planta baja, la casa cuenta entre sus ambientes con una suite, dos dormitorios, baño compartido, cocina con cajonería alta y baja, solario, living comedor, garaje para dos vehículos y jardín. Bonita casa en venta, estilo minimalista. Se acepta financiamiento bancario para vivienda social. El precio, 69 mil dólares. Esta oferta es de más de bienes raíces, a precio de propietario. Para más información, comuníquese con nosotros. Con gusto la atenderemos. Oferta de casa en venta de dos plantas, en zona este de Cochabamba, sobre la avenida Décima Segunda, una cuadra norte de la rotonda de Guadalupe, con documentos al día, a la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Villazón. En cada nivel, un departamento, uno de ellos con dos dormitorios y dependencias. El segundo departamento con tres dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje para dos vehículos, terraza, dos patios. Se acepta financiamiento bancario para vivienda social. El precio, 96 mil dólares. Esta oferta es de más de bienes raíces, está a precio de propietario. Para más información, comuníquese con nosotros. De esta forma nos despedimos. Gracias mil por haber estado con nosotros, acompañándonos en Mabel Revista de Inmuebles, conociendo información que sabemos que les da mucha utilidad. Gracias mil por estar con nosotros. Nuestro reencuentro el día de mañana, por supuesto, con más información, información nueva, vigente, información de primera mano, que también la pueden conocer en www.mabel.com.co y seguirla en nuestra página de Facebook, www.facebook.com.com. Gracias. Cualquier consulta que tenga usted sobre esta propuesta publicitaria de promocionar su información por televisión y por internet de manera masiva y efectiva, solamente llámenos al 4664-664. Gracias, permiso. Oferta de departamento en venta a estrenar. Frente a la plazón Azucre, con 125 metros cuadrados de superficie. Departamento con garaje. Entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con comedor de diario, mesón y cajodería alta y baja. Área común como salón de reuniones. En excelente ubicación, frente a la Universidad Mayor de Sanción, cerca bancos y a avenidas principales. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 128 metros cuadrados de superficie. A pasos del Parque Lincoln, en planta baja, en zona tranquila. Entre sus ambientes cuenta con suite con jacuzzi y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con mesón, comedor de diario y cajonería alta y baja, living comedor, baño compartido con mesón de granito, garaje techado, con portero eléctrico, dos patios, barrillero, dependencias de servicio, como área común, salón de eventos. El precio, ofertable, 110 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. ¡Gracias! ¡Gracias!